¡Buenas noches! ¡Y bienvenidos! ¡Programa más de Comate! ¡Ay, Dios mío! ¡Hoy es lunes! ¡Hoy es lunes! Estoy un poquito cojo, por si acaso, compia. Está cómodo, no se preocupa. Aquí lo vamos a ayudar, no se preocupen. Es importante, Carlos, que tomen cuenta. La señora me puso así. ¿La señora? ¿Por qué? ¿La señora Niurka? Así es. ¿Por qué? No culpe, cuidado, va a culpar a la señora Niurka de la sinestralia. Quitaron a un partido de fútbol esta tarde. ¡Ay, pero no es culpable! ¡Buenísimo! Pero miren la patita chueca que tienen. ¿Sí le ven? ¡Me duele, me duele! ¡Ay, ay, ay! Me duele, me duele bastante. Por favor, por favor, tiene que tener mucho cuidado el peso que le pone a esa pierna. Tiene que tener mucho cuidado. No va a andar en el... A ver, no he terminado de decir lo que quiero decir. No va a andar poniendo ese peso en el gimnasio o nada. ¡Compi, me está haciendo bullying! No, vayas a nadar, eso es importante. Nadar porque ahí flota, entonces no tienes un peso encima. Bueno, en todo caso, ¿qué tal? La buena pinta de semana. Muy buena, muy buena. ¿Cómo está? Espectacular, gracias a Dios. Bueno, parece muy bien. ¿Túyos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? El mío estuvo muy bien. Oiga, el de nosotros estuvo bacán, pero el de los chicos, espectacular. Claro que sí, me diría, compi, porque el Tour Combate, el Combate Tour, como usted le quiere llamar, lo más importante es que se divirtieron mucho en el Combate Tour. Los chicos visitamos lugares muy bacanes, ¿ah? Muy chévere, si les recordamos que los chicos agarraron el carro que vieron ahí justamente, ahí estamos viendo imágenes, eso es, esas imágenes. Mira, intermento, por favor, parece la selección de Combate, Rupo A, Bucay. Rupo A, ¿dónde más fueron, señor Rabú? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Doménica? ¿Qué tal, Carlos José? Milagro, Durán, Naranjito, Yaguachi. ¡Qué bestia! Bucay, Milagro, Durán, Naranjito, Yaguachi. ¡Recibimiento apoteósico! Claro que sí, pero lo más importante que quería, compi, le cuento una cosa. Es que el recibimiento de la gente, como dijo el señor Lavos, fue lindísimo. Todos se integraron, jugaron con los chicos, y eso es lo que queremos, que un solo puño, una sola mano en esta quinta temporada, señores, combate y todo el Ecuador es una sola. ¡Unidos! Porque más ecuatorianos que combate. ¡Ninguno! Ok, señor Lavos, cuénteme, ¿qué vamos a jugar esta noche? Primer juego de la noche, apretado. ¡Uy, me encanta! ¡Combate! Este juego es increíble, me gusta que arranquemos así la semana, día lunes. Ok, chicos, hermosos, preciosos. Señor, ¿qué le pasa a Matamoros? ¡Copi, me duele mucho! ¡Dámaris, dámaris, por favor, ceden en la silla de ruedas! No, 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 eso jamás, no, no, nada de cierre ruedas. Voy a tener que aplicar una técnica mental para que el dolor se vaya de mi cabeza y de mi físico. Ok, señores, vamos a arrancar por el equipo naranja. Tenemos al orgullo del cerro. Ronald y por el equipo azul, nada más y nada menos que José Luis. También uno de los representantes más queridos de la ciudad capital. ¡Quito! Ok, estamos listos y preparados y arrancamos a la cuenta de 1, 2, 3, ¡Combate! Eso es, arranca entonces la tensión en apretados. Primer nivel de inclinación. Tranquilidad, paz, preparación mental. Donde tanto Runa como José Luis deberán empezar a prepararse psicológicamente para lo que viene. Una posición horizontal, completamente complicada. En la cual deberán mantenerse no solamente en contra de la fuerza de la gravedad. Sino con la actitud mental para no dejarse caer. Sus músculos comienzan a compactarse, comienzan a doler. Comienzan a pedir un descanso. Pero los chicos no se van a rendir esa noche. Porque recién arranca una semana, recién es lunes y quieren darle la gloria a sus equipos. Claro que sí, porque los combatientes no se rinden. No se rinden, ellos siempre tienen por delante la victoria. Esos puntos son mucho más que un número. Esos puntos son medallas. Los cuales con honor deberán llevarlas, señores. Aquí el que se rinde, pierde y en combate no hay perdedores. Este es el programa número uno del primetime ecuatoriano. Aquí están los chicos. Suena el minuto. Se complica más aún. José Luis y Ronald han ganado noches de combate. Pero ellos tienen un punto final y es llegar a una final. Lo quieren demostrar, pero eso se demuestra noche tras noche. Señores, posición horizontal para los chicos. Posición horizontal. Y empieza la batalla mental y física para mantenerse en el recuadro, en el juego. Para no dejarse caer y para poder llevarse los puntos para su equipo. No hay puntos para los segundos lugares. Aquí solo el ganador se lleva esos ansiados dos puntos. Y uno de ellos dos va a demostrar su fuerza física y mental en este juego. Estamos jugando apretados. Y hoy lunes todo el Ecuador está enganchado con combate. Una de las primeras pruebas por las que pasaron los combatientes de esta quinta temporada fue justamente apretados. Ellos dos son uno de los mejores que se desenvuelven en esta prueba. No en vano, Brad Murghetti y Denisse Angulo los mandaron a esta prueba. Y será que uno de ellos tiene que ganar. Los minutos siguen corriendo. José Luis se va acomodando. Ronald, por su parte, está más tranquilo. Vamos a ver quién logra ganar los primeros puntos de esta noche. ¿Azules o Naranjas en combate? Azules contra Naranjas, el nuevo clásico ecuatoriano. Y te digo algo, Doménica. Estoy profundamente preocupado por lo que se viene más adelante. Porque al parecer uno de los chicos que está jugando está implicado en una situación muy tensa con el resto de compañeros y es José Luis. Más adelante vamos a ver un video que explica realmente qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que ha pasado que José Luis está involucrado en un vendaval de situaciones y comentarios. O sea, tres minutos con veinte. Tres minutos con veinte. Nos acaba de decir el señor La Voz. José Luis tiembla. Que nada nos afecte, chicos. Ustedes firmes. José Luis y Ronald, los primeros competentes esta noche. Dar un paso al frente y pelear por sus puntos. Comienza el tiempo a pasar más aún. El dolor incrementa. Tres minutos con cuarenta y un segundos. Tenemos un doble clásico aquí, Doménica. Porque José Luis representa a la ciudad capital, la carita de Dios Quito, a quien les mandamos un beso gigante. Es impresionante cómo la gente de Quito nos quiere y nos recibe también cada vez que vamos para allá. Lo mismo ocurre con Ronald, que representa a Guayaquil. José Luis se está temblando. Es un doble clásico. Y al final uno de los dos deberá llevarse los puntos. José Luis se está temblando y Ronald se lo ve fresco como una lechuga. Será compañera porque tiene preparación taxística. Y tú sabes que para ser bailarín muchos músculos, mucha resistencia y fuerza debe haber. Aquí vemos a los chicos cómo siguen. Desenvolviéndose por ahí Ronald. Por un momento miraba la cámara, sonreía. José Luis baja una pierna, la acomoda nuevamente. Se va para arriba, trata de encontrar una posición que logra calmar un poco el dolor que siente en todo su cuerpo. Sin embargo, esa prueba no lo permite. Es pura resistencia, pura determinación. A punto de llegar a los cinco minutos. ¡Cayó, cayó, cayó! Punto azul. Ok, se baja. Tranquilo, fresco, como la lechuga. Ronald, los dos primeros en enfrentarse. Y al parecer tenemos algo que quiere decir Brad Murgatio. Bueno, estuvo una pequeña falla en la estructura del equipo naranja porque no baja completamente. Y la de José está completamente suspendida. Sí, y al inicio del juego también la de José quedó totalmente parada y la de Ronald ya estaba inclinada. Producción efectivamente sí hay una diferencia. No sé qué tan considerable sea, si lo podemos ver, vamos a ver esta de aquí y luego pasamos a ver esta de acá. Sí hay una diferencia. En cuanto a este juego que es de resistencia corporal, es un planeta de diferencia que esté tan genial a la de acá y tan horizontal a nuestra. Bueno, esta es como debería estar. Sí. Esta es como debería estar. Ok. Muy bien. Mientras chequeamos toda esta situación, mi querida compañera. Les queremos contar algo súper importante y la verdad es que a mí me parece espectacular esta idea. Me parece muy buena de parte la producción de combate porque los chicos han vuelto a las aulas. Han vuelto a clases y no justamente con combate high school, sino más bien aprender quichua. ¿Qué le parece? El quichua es increíble, mi querida compañera, porque tenemos el orgullo de ser ecuatorianos y el quichua de verdad... Es nuestro idioma. Es más, yo pienso que el quichua debería ser una materia que la deberían impartir en escuelas y colegios. Totalmente, Carlos. Comparto, comparto. Y los chicos lo están estudiando para aplicarlo a Incombate Mental. ¿Quieren ver cómo les ha ido a los chicos? En esas primeras clases les vamos a poner play ahora. Ok, vamos a ver cómo les cuentan. Combate.